de la consulta externa evaluando pacientes, haciendo curaciones, cambiando sondas si está en la emergencia está evaluando pidiendo estudios en áreas críticas igual pasando visita y haciendo todas las evaluaciones pertinentes solo consulta externa es donde no están solo a la espera de la nota que el congreso ofreció ¿hay alguna condición de parte de los médicos para que esto no se pueda resumir? que nos envíen el acuerdo el acta esta donde dice que la PNC va a estar acá y que no van a haber privados de libertad doctor, solo para que nos quede claro usted no puede detallar ¿cuántos médicos residentes no están elaborando consulta externa? un número exacto no puedo darle no podría decirle porque ya depende de la distribución de cada departamento pero si no está en consulta externa está en áreas críticas o en emergencias atendiendo ellos están trabajando en uno u otro lado director comprendo que a las personas que buscaban a la atención a Carlos se enviaban a otros puestos de salud pero ¿cuántas citas ustedes pueden reprogramar? ¿y cómo le van a aceptar la atención a las personas que dejaron su bien? ¿cuántas citas reprogramar? no, no tengo un dato exacto de esto pero todo paciente que se reprogramó va a ser atendido todo paciente que fue referido a centros de salud y atendidos allá si amerita regresar a esta institución va a seguir siendo evaluado acá en las distintas clínicas de subespecialidades doctor, sobre la propuesta del ministro ¿ha citado ya usted el cargo de oficialmente? no caballero todavía no todavía no estoy en este momento interinamente cubriendo la dirección ejecutiva y estoy fungiendo también como subdirector técnico ¿por qué? una respuesta vea hay muchos factores a tomar en cuenta uno debe evaluar las cualidades que cada quien pueda tener y tanto la dirección ejecutiva como la técnica sus actividades son bastante distintas entonces eso estamos evaluando lo que si le ofrecimos al señor ministro es que esto no se va a caer que esta institución va a seguir trabajando para el bien del pueblo ¿cuántos días no funcionó la consulta y a cuántas personas te ayudan en la consulta? dejamos de atender el mismo 16 de agosto en el cual sufrimos el atentado y murieron 7 personas hasta hoy que es 18 hablamos de 30 días calendario 20 días hábiles por 1200 pacientes diarios ahí podría estar el número aunque muchos de ellos fueron evaluados en los centros de salud a los cuales fueron referidos y tomemos en cuenta que muchos de estos pacientes como sucedió en obstetricia eran atendidos en las emergencias es que eso eso es algo que sucede muchas veces cuando consulta externa está cerrada el paciente acude a la emergencia y nosotros le atendemos ahí por eso es que me decían mire cuántos residentes no están laborando ellos no dejaron de laborar ellos están en emergencia porque las emergencias se nos sobrecargan porque el paciente dice bueno yo vine a ser evaluado yo busco y me voy a la emergencia entonces los residentes están ahí reforzando ese servicio y atendiendo a la población doctor solo para mandarle un mensaje a la población de que el servicio de la consulta externa ya está funcionando con completa normalidad y obviamente por eso va a ser el ataque de la salud sí vean a partir de hoy 18 de agosto el cuerpo de médicos activos del hospital Roosevelt ha abierto las consultas externas están atendiendo normalmente y van a seguir atendiendo a toda la población que así lo necesite lo único que ellos nos piden es esto por escrito donde quede que no va a haber más privados de libertad referidos a esta institución y que la policía nacional civil va a estar custodiando el perímetro del hospital que sea un poco más difícil accesar al hospital o sea si tú vienes a consulta externa o a visitar algún amigo o familiar en encamamiento que pidan documento de identificación que no dejes que entre en mochila bolsas paquetes porque todo esto es por seguridad ¿verdad? entonces que no le vaya a sorprender si viene y dice mire su documento de identificación no tengo pero es que tengo derecho a entrar sí tiene razón pero nosotros tenemos que resguardar la seguridad no sólo de los empleados de la institución sino de los pacientes que están dentro de la institución muy bien muy bien gracias señores muy amables gracias 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 Gracias.